Bueno, preguntarle directo sobre el operativo que van a implementar ahora con el Tarnaval. Bueno, se van a meter alrededor de 45 a 50 elementos, que va a marcar el proceso de las salas hacia el proceso de la Escuela Primera de la Escuela Federal. Vamos a hacer dos carriles de circulación, uno que es la lateral, de las brisas hacia Soriana y el otro va a hacer un carril que se va a adaptar para Soriana hacia las brisas. Y ya ve que en el centro también va a ser el Carnaval de los Níos, también ahí va a haber este... Sí, eso ya está estipulado ahí, lo que es el recorrido, el horario, eso ya está adecuado a conforme de México. Y la pregunta del millón, ¿va a haber algunas infracciones? Ya ve que va a haber estacionamiento de carros donde sea. No, no, no va a haber nada, ahí va a haber tolerancia, ahí va a haber el apoyo. Entendemos que no hay estacionamiento, entendemos que es un evento familiar, entonces también se va a ofrecer el apoyo. Nada más decirles que si van a estacionar su carro, déjenlo de tal manera que también no estorbe o no se puede hacer por eso. ¿Algo más que quieras agregar? No, se ve todo. ¿Tu nombre de nuevo y cargo? Así que se va a van a decirlo en el resto del video.